...ante un grande como Claver. Rivero por dentro contra el Filistal. Dos puntos para Jaciel Rivero. Para Jaciel Rivero. Movimiento de pies de Rivero. Dos más uno para Jaciel. Prefélix penetrando la guarda. Vaya taponazo de Rivero que fue casi un robo. 18 a 100. Y recupera el balón ahora el cubano. Y se lanza con todo. Quiere terminarle al mismo con la izquierda. Lo consigue. Vaya minutos de Jaciel. El rebote lo pelea Omic. Pero se lo queda San Pablo Burgos. Y cuidadito que viene Rivero. A meterla para abajo. Para levantar al Coliseo. A la esquinita. Rivero. Amaga Rivero. Se va a colgar Rivero. Bandejita de Rivero. Qué dribbling. Qué velocidad. Tiempo muerto. Va a jugar estos últimos minutos. Tercer cuarto y... Porque ya hemos dicho que estamos en un momento importante. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Gracias.